hola hola amante del open source te habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo de código abierto es viernes y hoy te quiero traer un vídeo relajante para disfrutar vamos a ver cómo compilar e instalar un videojuego que es todo un clásico pero antes necesito pedirte un favor necesito de apoyo necesito que compartas este vídeo en este momento necesito de un me gusta gratuito que me dejes un comentario necesito de apoyo para que el canal pueda continuar creciendo este vídeo te lo traigo desde este equipo que es pop os 21 04 cosmic el videojuego del que vamos a hablar el que vamos a instalar se llama l breakout hd es basado en un videojuego que es todo un clásico este videojuego es de los 90 bien todo un clásico y que por si no por si no lo no lo tomas de una la l de inicio viene de linux la persona el desarrollador a cargo que ha hecho está este port este fork pues tiene ya unos cuantos unos cuantos miren todos para linux y que bien que bien ahora vamos a descargarnos este videojuego y aunque tenemos que compilarlo e instalarlo si sigues los pasos sin saltar ningún paso vas a ver que es bastante sencillo de compilar e instalar estos pasos deberían servirte para cualquier derivada de ubuntu linux linux min y debian bien entonces vamos a hacerle lo primero es descargarnos este archivo que por cierto te estoy dejando este enlace aquí debajo en la descripción del vídeo nos descargamos este archivo bien que está hosteado en solforge esperamos que nos aparezca la cajita de descarga bien aquí está voy a descargarlo en mi carpeta personal ok vamos a quitarle esto si bien lo descargamos en nuestra carpeta muy bien ya lo tenemos ahí descargado vamos a devolver aquí ahí está ok bien lo siguiente es ya descomprimirlo vamos a poner así para que lo puedas ver vamos a aumentar el tamaño al tipo de letra entonces aquí tenemos este tar gz bien aquí está bien que está comprimido y es un archivo tar entonces lo primero que vamos a hacer es descomprimirlo para eso tenemos un comando tar xz uef escribimos lb damos tabulador nos termina de escribir todo el nombre fíjate que como lo descargue en mi home no tuve que entrar a ningún directorio si lo hubieras descargado en otra carpeta pues antes cámbiate a esa carpeta bien entonces ya como estamos ahí le damos enter se descomprime este este archivo ahora entramos a su directorio ok aquí lo tenemos con todos estos archivos y ahora lo que vamos a hacer es verificar que tengamos todos nuestros requerimientos disponibles bien para eso tenemos el comando punto slash configure lo ejecutamos y si todo marcha bien nos debe responder que ok pero como posiblemente no marche bien como vemos aquí nos dio un error nos acaba de dar un error y es porque necesitamos unas librerías sdl2 bien básicamente necesitamos cuatro archivos de sdl2 y también la funcionalidad de tener gcc para compilar y make bien yo tengo aquí este listado de las dependencias que por cierto ya compartí en mi grupo de la membresía y vamos a instalar esas dependencias con un comando sudo apt install estas dependencias la primera build essential es la que nos va a permitir tener el comando gcc el comando make bien también lib sdl guión de lib sdl 2 guión image de lib sdl 2 guión mixer deb y lib sdl 2 guión ttf guión de bien presionamos enter nos va a pedir nuestra contraseña la escribimos presionamos enter y mira que hay que instalar unas cuantas dependencias presionamos enter son pequeñitas ya las descargó comienza a instalar todos esos paqueticos bien esperamos que termine bien que íbamos a ponerlo así para que se pueda ver mejor ahí está ya terminó de instalar y ahora vamos a ejecutar nuevamente el comando punto slash configure para que haga nuevamente el test y verifique que tengamos todo todas las dependencias ahora sí mira que ya nos creó un punto config status bien además de todos estos archivos que necesitamos para crearnos el binario ahora el siguiente paso ya es un poquito más demorado que es el make directamente presionamos enter se comienza a compilar el break out hd bien dependiendo de la potencia de tu equipo esto puede tomar un poquito de tiempo o menos tiempo ya depende de de nuestro equipo el hardware que tengamos disponible pero bueno tampoco es que se vaya a demorar mucho bien aquí ya terminó como ves no dio ningún error y ahora ya el el siguiente paso es darle un sudo porque vamos a necesitar privilegios make install bien ya se instaló ya tenemos instalado el break out si escribimos el bre aquí ya no lo nos lo autocompleta si te da curiosidad en qué directorio lo instaló recuerda que tenemos el comando wish el break out hd y aquí nos dice que está en user local bin el break out hd vamos a ejecutarlo ok el break out aquí estamos bien tenemos sonido vamos a mirar los settings le voy a bajar un poquito el audio está en on pero vamos a bajarle no 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 lo que quiero es bajarle vamos a dejarlo en 20 el speech pues vamos a ver esperemos que no nos moleste el buffer size nos dice que reduzcamos el buffer size si usted experimenta retardos en el sonido pudiera tener un impacto en nuestro procesador bien y todavía no está aplicable la cantidad de canales más canales nos da mayor variedad de sonido menos canales menos todavía no está aplicable le damos aquí clic para que tome los cambios en este caso que le bajamos el volumen bien bueno parece que ya lo tomó vamos a ver los gráficos que tenemos tema estándar todavía no está aplicable y no no podemos cambiar modo full screen todavía no aplicable anti aliasing ok el límite de marcos 200 fps jejejeje ok que más podemos mirar bueno los controles se maneja con las flechas con el cursor de nuestro teclado izquierda derecha la tecla v para disparar la tecla espaciadora para disparar bolas a la derecha ok la x v x para darle un 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 poco de velocidad al padlet el padlet es esta barrita bien la c turbo para la bola esto toca irlo jugando para ver que tal el backspace para devolvernos o para devolver todas las bolas que estén inactivas ok velocidad de las teclas muy bien vamos a ver que tal nos va y en advance que trae el estilo bueno creo que nada de esto nos muy bien vamos a ver que tal vamos a decirle nuevo juego dificultad fácil si vamos vamos a ver que tal vamos a ver que tal nos va bien comenzar niveles originales tiene unos niveles personalizados muy bien vamos a empezar por los originales miren que aquí la dificultad es tan fácil media dura kit esto afecta las vidas el tamaño del padlet la velocidad de la bola para chicos y fácil es reducido para hard es un bonus muy fácil fácil medio vamos a jugarlo con fácil mientras vemos que tal está aquí está vamos allá que chévere que chévere me gusta me gustan los efectos de sonido cógelo cógelo un 200 un 200 un 200 cógelo 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 uy 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 ah perdí ese vamos vamos que no se diga vamos uh miren puse bloques debajo para que no se vaya que bien que bien jaja ven acá ven ah la perdí la perdí muy bien muy bien muy bien vamos que tú puedes uy se está poniendo se está poniendo rápida se está poniendo interesante vamos vamos ah jajaja bueno vamos a dejarlo ahí porque si no me voy a meter varias horas me quedo picado como dice me quedo con ganas de darle más espero que te haya gustado espero que te haya encantado como a mí a mí ya lo tengo ahí ya y bueno espero escucharte si ya lo instalaste si lo estás jugando cuántos niveles hasta dónde lo pudiste llevar recuerda compartir este video por favor apoyarme con un me gusta gratuito me puedes dejar un comentario suscribirte activar la campanita mirar la membresía para que puedas recibir estos txt bien en el grupo privado de telegram bien chao chao y nos vemos en internet y nos vemos en el grupo privado de telegram y nos vemos en el grupo privado de telegram